No quiero. ¿Por qué huyes como un niño? No es cierto. ¿Como un niño? ¿Ah, sí? ¿Quieres que te muerda la cabeza? ¡Ay, qué susto, señor macho adulto y fuerte! Pues, escucha esto. Tienes que dedicarte más. No puedo dedicarme porque no lo entiendo. Me dedico a cosas que tienen más sentido común. ¡Qué pesado eres! Oye, el aullido del dinosaurio es algo muy personal. No puedes aullar con fuerza si no hay motivo. No. ¿Robbie? Ese es mi hijo. Se derriba este bosque para construir un conjunto habitacional. ¡Ay, qué rico! Bueno, querido amigo, parece que fue ayer cuando Robbie cambió su primera piel. No puedo creer que hoy subirá a la montaña. Y espera que oiga su aullido. Sí, 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 sí. Oye, Roy. Eh, quiero preguntarte algo. No es secreto que eres mi mejor amigo y todo. Igualmente, amigo mío. Y bueno, tú sabes que esta noche en la montaña Robbie necesitará a alguien especial para presentarlo. Sí. Bueno, Roy, ¿quieres hacerlo? Hoy estoy comiendo. Bueno, amigo, es tan grande este honor que no tengo palabras. Roy, deten eso en la boca. No puedo. Mis sentimientos salen sin querer. ¿Por qué me elegiste? Tienes que hacer eso. Me conoces desde hace tiempo, ¿eh? Y tú sabes que no me gusta lo sentimental, pero aunque haya riesgo de que empiecen los rumores, me siento muy unido a ti en este momento. Por favor, ya no digas más. ¿Eh? Me da asco tu forma de masticar con la boca abierta. ¿Ah? Te juro que puedo ver tu almuerzo. Y tu almuerzo me ve a mí. No. ¿Cómo estás? Dile que es asqueroso. Oye, espera, espera. No me gusta criticar, pero estoy de acuerdo. Y debo decirte que tienes toneladas de sarro en las muelas. Oye, escúpelo. Trága, te lo asalgo. Decídete, ¿no? Tengo que bañarme. Earl, me has ofendido y me has puesto en vergüenza enfrente de mi almuerzo. ¿Sería tan difícil que cerraras la boca cuando comes? ¿Sería tan difícil que cerraras los ojos mientras cómo? Solo quita tu boca abierta de mi campo visual. Cierra los ojos. Cierra la boca. Cierra los ojos. Cierra la boca. Earl, ya, 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 ya basta, amigo mío. No es el momento para pequeñas riñas. El joven Robbie subirá la montaña esta noche. Sí, tienes razón. No sé en qué pensaba. Entonces, ¿nos veremos a las siete? Que sea cuarto para las siete. Siempre tardas. Y ponte algo decente. ¿Qué? ¿No te gusta cómo me he visto? ¿Esto es para mí? No, no, cielo, no es para ti. ¿Esto es para mí? No, no, hijo. Todos estos son los regalos de Robin. Ninguno es para ti. Oh, esto es para mí. Franny, ya vine y estoy enojado. No la mamá. Ni tampoco lo eres.